¿Y el Reinhardt o esta vez ya me cambio? Es defensa Es defensa, tío Si está grabando, está grabando, está grabando, tío Los tanques están sobrevalorados ¿Qué haces tenemos? Yo me voy a ir a Reinhardt, tío, ya está Sé que es defensa, pero... Cámbiale, concha Sí, tío, ya voy a tener que jugar teclado Porque este teclado, este control está lleno al demonio ¿Qué? ¿Pitos, tío? Ustedes rentaron la barrera por 10 minutos, tío 10 minutos se la pelan Tú debes ver Reinhardt lo necesitamos para este punto Ya después, si quieres, tú puedes cambiar Sí, pero yo llevan a Junkie Un buen bastión, tío Sé el defensor legendario Oye, pero ¿qué hago? Si me están rompiendo aquí la barrera ¿Salto acá? Hazte para atrás Hazte para atrás Nosotros te vamos a tratar de cubrir mientras estamos ahí Ah, ya De hecho, la diva debe estar cerca Ah, o sea, no me hago los lados O sea, si quieres hacerte al lado, hazte al lado Pero ahora sí que, como veas Si ves que te van a matar si te quedas Dispárenle los lazardos Pero ahora más que es una Es así Blanco tirador arriba, hay un reforzado Blanco tirador es nuestro Lo que pasa es que hay un reforzado de arriba Voy a intentar ir por ahí Uy, me llegué El Junkie está arriba todavía Sí Alguien puede romper las cositas que están ahí No sé cuáles son las cositas que están ahí Las cosas que disparan el ácido Ah, ya las torbetas de 100 metros Sí Sí No sé si están hacia el frente Estamos todos hacia atrás El Junkre está arriba Ya lo vi La Tracer, ayúdenme Oh, como quieren que la haga, me atacan por todos lados, mi escudo no es circular Voy, voy, voy Esa armadura avanza muy lento Ya que llego, ya no hay nadie Ay, voy, la mierda Retrocede, tío Esto ya lo hago Ayúdenme Ayúdenme Te aventaste de ahí lleno a la No, no me acordaba, no me acordaba cómo manipular mi Reinhard y fue el vacío, tío Entendido Ah, ya Vida, vida, ah, gracias Shhh Gracias, gracias Gracias, gracias Cuento me queda para lunch Vida, vida, vida Y ahorita no tengo potenciación Ya me cambio, ¿no, tío? No tiene caso Sí, de hecho, ahorita ya necesitamos a Reinhard Aquí hay escudos, aquí hay escudos Aquí hay escudos La Tracer tiene vida infinita, ¿verdad? No No, lo que pasa es que cada vez que saltas, recupera la vida que tenía antes, antes de saltar Corre, 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 viene, viene Tenemos que proteger el objetivo Esto nos protegerá Gracias ¡Ajá! ¡Está fuera! ¡Muera, tío! El enemigo lleve justicia desde el ciclo Me van a matar Oh, estoy solo, tío Ah, ¿qué pasó? No vale Escucho que estoy muriendo Ahora yo voy yongrat Fue un fracaso esto, tío ¿Qué tipo de potenciómetro lleva la palanca del control, tío? Es especial No lo vas a conseguir en ninguna electrónica Ah, no, nada más pregunto para saber Es un potenciómetro con T de resistencias variables Ah, ya Los normales solo tienen una, ¿no? Ajá Y aparte es cuadrado, no es redondo Ah, ya Y es bastante más grande que los que sí son cuadrados Los azules, ¿no? No me acuerdo, no se llaman Ajá, sí, no me acuerdo, no se llaman, pero Son muchísimo más grandes Como dos veces más, tres Los dos solo se encuentras por internet a fuerzas Como refacciones No necesariamente en internet, pero En Mercado Libre las consigues baratas y a precios humanos Si vas al centro te van a venderlas a 600 pesos o vergas así Un potenciómetro pequeñito, juego tan loco Sí Hay que vender potenciómetros, tío En Mercado Libre por 100 meses Sí Yo compré uno a 100 pesos, tío En Mercado Libre En Mercado Libre ¿Por qué no hacemos, por qué no compramos y hacemos negocios? Captura el objetivo A Que no, fíjate No hay obvión Tío Oye A Varna no le gusto eso tío Yunkra está dormiendo detrás Creo que eres una pista Pasen, tío, pasen Como que nos metemos, ¿no? Deberíamos, pero es que la jodas ¡Tomen esto! Nosotros no tenemos tanta movilidad ¡Vámonos! ¡Muevanse! ¡Oh! ¡Tiene una puta! No, tío No, insisto en mal shot call Aquí está todo lleno ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Como nuevo! ¡Ves! Ahí está el bastión, ahí Todo lleno, tío ¡Ah, sí, tío! Está hecho un cagadero acá dentro, tío No, no podemos hacer mucho ¿Cómo lo hacemos? Vamos A menos que yo llegue por atrás al bastión, tío No se mueran, no se mueran No se mueran Esas pocas veces en la vida Que sí me dan ganas de salirme de la partida, tío Pero no tiene sentido Si a la primera no lo logras Explótalo otra vez No se mueran Los títulos son tres monos Dos monos adentro, tío ¿Qué puedo hacer yo? No se, la verdad Pero este equipo está bastante condenado El tiempo es dinero, amigos Y ya casi estamos en bancarrota ¡Ataque! Somos bots y yo digo que paremos porque vamos a tener una mala racha y esto no va a acabar pero te digo que no entiendo por qué yo menos si tú no entiendes yo miles de veces menos que tu tío jugada de la partida Volte al ritmo, llueve justicia desde el cielo oh Que no sé, no sé ni qué pasó bien, ni qué pasó mal, ni nada, tío. Yo digo que es otra vez ese... Veas hoy está en 6.91, tío, es una vergüenza. ¿Tú cómo quedaste? En 1.106. No, tú no bajas de tu elo, tío. Yo así bajo hasta el culo de la liga más y más y más y más. ¿Qué hacemos? ¿Tú dime, jugamos otra o...? Ok. No sé, ¿verdad o no sé?